¡Mmm! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué lindo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a dormir! A mí me gusta ser feliz, vamos a aprender, vamos a aprender, amo mi hogar, amo mi hogar, vamos a cantar, a mí me gusta estudiar. Aunque soy un niño, tengo mis derechos, casa y comida, ropa limpia y juguetes, una buena escuela, una buena escuela, para estudiar, para estudiar, y una familia cariñosa para amar, y una familia cariñosa para amar, y una familia cariñosa para amar. Gracias.